Ah pues si, para gato viejo, ratón tierno, para gato viejo, ratón tierno, trajería gata vieja y ratón tierno, gata vieja para un ratón tierno, gata vieja para un ratón tierno, eso vaya Jorge, comer con 25 años de edad a 75, Yo vuelvo y aclaro, a mi me gustan de 18 a 25 años, pero si te puede menos está bien, no, 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 sin Nui todavía, todavía si pasa, no cambios de pensamiento, yo soy igual, ya Jaira, yo soy Nectra, ¿verdad que ustedes no tienen Nui todavía? Yo tengo Nui, yo tengo Nui, yo tengo Nui. Las patas del pollo Preguntémosle Yo le digo que si a usted le gustan las rodillas del pollo Las patas, los dedos Las uñas del pollo Las uñas del gallo ¿No le gustan las uñas del gallo? También, también Allá está bien Miren lo ves Ay, qué rico Ay, qué rico Vanilla, vanilla, vanilla Melanita, dame Eso Yo quiero uno de ron con pasas, por favor ¿De cuál le van a querer? Ron con pasas Yo quiero chicles Zapote, ron con pasas, menta con chocolate ¿De coco tiene? Está grabando Sí Hay uno de coco Un poco No puede encargar aquí adentro No puede Esos la cara, le estoy grabando ¿Le gusta el sorbete, Jaira? Me encanta el instante de una foto con ella jaira ahí está suya irá allá es un precio de la alcaldía de sanmiguel ya no le hablo y esto es que es una vez aproveche que no viene todos los días aprovecha que es de gratis tengo los comprados también nos dejamos aquí ahí se le va a retirar el sorbete pero ahí hay este ahí tiene un panso mire ve así que se lo trae a mí una con ella para que no vaya a quedar con resentimiento yo voy a hacer una bailadita con ella ah no es de huayúa para que usted se sienta aquí con amor de parte de toda la gente de huayúa verdad ahí estábamos tómame otra porque si no me sale una ahí déle así está bien porque el reflejo de ahí se siente bien en huayúa como se siente en esto algo fresco allá estaban colgados así que mucho gusto me dieron conocerme soy maestro por ahí la vieron y le voy a ir y todo así que un privilegio que estén por acá y ella pueda sentir el calor en el frío de huayúa así que saludito nosotros la vemos por ahí la gente pregunta pero casi nunca viajamos a salvador alguno verdad no quedamos aquí así que ya jairita mucho gusto me alegro de verla y esa energía que transmite es importante así que gracias oigan muy amables se me cuidan gracias 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 a ver elollón en ella disculpen a ver ah no hipotapé va a ser famosa la está haciendo famosa ahí mire el teléfono no va a trocar un carro ahí estamos cuánta belleza ahí estamos señores emocionadas las hipotas es la carolchic es la carolchic rico 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 usted los pagó usted pues gracias gracias a Valmore eso ¿por qué no le dio el beso ya Jaira? miren este está en vivo no no vieron eso no vieron eso Valmore ¿sabes por qué no lo hizo? porque anda Jorge ah porque es el amigo de Jorge no es el amigo de Jorge le dio un beso vaya eso es ya comprobaron ya comprobaron que sí el amor va a entregar solo por chunguera Jorge porque es el amigo de Jorge no mentira se le fue que estamos en vivo se le fue que estamos en vivo miren se le fue que estamos en vivo voy a hacer repitiendo por favor Jaira sería sorprendido en vivo que bonito como quieren hay Jaira ahí no es 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 no es es